Pero la llegada a su casa de dos experimentadas pupilas de origen estadounidense, suscitó para María de Jesús, el inicio de lo que llamó el gran pecado y su mala suerte. Los clientes quedaban impactados por sus formas y belleza, por lo que eran constantemente solicitadas. Me dijeron, pues nosotros queremos llevarnos al cuarto a ellas, entonces se las llevaron y allí ellas se exhibieron con un acto sexual lésbico y María de Jesús las cachó y las corrió. Siente María de Jesús que ese fue uno de los motivos por los cuales les empezó a ir mal en el burdel. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes e inmorales. Eran espiadas por María de Jesús o por Delfina a través de un hoyo de la pared para que no puedan hacer cosas que ofendieran a Dios. Actos que cuando ocurrían eran motivo de severas torturas y vejaciones, las cuales paulatinamente se convirtieron en algo cotidiano y aplicaban bajo cualquier excusa. Golpes con clavos afilados, hierros calientes y falta de alimento eran algunas de las torturas a las que las jovencitas eran sometidas. Las que ya no resultaban atractivas eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. Uno de los drásticos métodos que las poquianchis implementaron para mantener el orden en la actividad sexual de sus pupilas y evitar que éstas escaparan de su encierro fue la tortura. Tenían un palo con clavos, que era así como el castigo ejemplar, utilizaban planchas calientes o privación del alimento, las dejaban sin comer. Castigos que también consistían en hincar a las mujeres de rodillas y con los brazos abiertos, sosteniendo en ambas manos y en la cabeza un ladrillo. Allegados a las poquianchis como José Valenciano Tadeo y Gese López Alfaro, también maltrataban a las jóvenes cuando éstas, cansadas de la esclavitud y lenocinio, intentaban escapar. En 1962 hubo cambio de autoridades en el gobierno de León, Guanajuato. Muchos de los amigos de María de Jesús terminaron sus mandatos y su ausencia afectó su negocio, ya que se implantó una nueva ley que ordenó la desaparición de las casas de citas, prostíbulos y lenocinios en la localidad. El entonces gobernador José Torres Landa prohíbe las casas de prostitución y le cierran el burdel. Y se regresa a Lagos de Moreno, al lado de Delfina, que entonces ella tenía el burdel llamado Guadalajara de Noche. Pero el infortunio que afectó los intereses de María de Jesús también cayó sobre Delfina, quien enfrentó la inesperada y trágica muerte de su único hijo, Ramón Torres, el tepocate. Delfina tiene un hijo que adoraba, que se llamaba Ramón, y le apodaban el tepocate. Lo quería muchísimo porque desde niño le pegaron una sífilis, y como no lo atendieron a tiempo, quedó impotente. Entonces Delfina se sentía de alguna manera culpable. Ramón Torres González no poseía una gran cultura, sin embargo, apoyaba a su madre en el manejo y sometimiento de las pupilas, las cuidaba, golpeaba, violaba y vigilaba, evitando que escaparan del burdel. Una noche festejaba junto con uno de sus amigos en una cantina situada a unos metros de Guadalajara de noche, pero un enfrentamiento con un sargento de la policía le costó la vida. Entran a esa cantina cuatro policías y ven que están tomando y que al pagar saca un fajo grande de billetes. Invitan unos tragos, entonces le dice, sí, cómo no, les invito unos tequilas. Entonces ya tomaron la ronda de tequilas y cuando los paga le vuelve a decir el sargento, ¿y por qué nada más una invita a nosotras? ¿Qué te crees? Entonces les dice, no los voy a invitar. El sargento se para y lo quiere golpear y el tepocate sale corriendo. El sargento le dispara por la espalda y lo mata. Impresionada por la inesperada muerte de su hijo, Delfina sacó un fusil que guardaba en un ropero. Entró a la cantina y pensando que el asesino se encontraba aún ahí escondido tras la barra, disparó destrozando todo a su alrededor. La muerte del tepocate enlutó permanentemente a las hermanas González, que al ser aprendidas, varios meses después, aún seguían portando el color negro en su vestimenta. Llevaban el luto por el tepocate, como lo acababan de matar cuando pasó todo esto. Inclusive obligaron a todas las pupilas a usar luto. Tras el crimen de su sobrino, María de Jesús aconsejó a Delfina esconderse en Guadalajara mientras se resolvía el asunto, pues aunque no había matado a nadie, podían acusar la deportación ilegal de arma. Al día siguiente, y mientras María de Jesús y las pupilas esperaban la llegada del cadáver del tepo, luego de habersele practicado la necropsia, varios inspectores arribaron al Guadalajara de noche para colocar en sus puertas sellos de clausura, creyendo que en su interior se había suscitado el asesinato. La clausura se llevó a cabo con total impunidad y dejando en su interior a más de 20 mujeres en un evidente secuestro. Un día después, ventajosamente, les cortaron el agua y la luz. No podían romper los sellos ni nada. Entonces, ahí es donde empieza todo el calvario de estas pupilas. Porque también adentro quedó María de Jesús. Entonces, a Delfina le aconseja el abogado que se vaya a Guadalajara a tratar de arreglar todo este problema, a demostrar que la víctima era su hijo y no el sargento, y deja ahí encerradas a estas mujeres. Entonces, pues tienen que comer y dos salen al mercado a comprar víveres y las apresan.